Salí de fiesta, la pasa la guasa, la noche es nuestra, los colegas esperan, bebiendo cerveza, calentando motorella, huela la humedad, la noche es su chucha, pero como nos gusta, sin pelucos lo hago y con gafas de eso, para cuando salgan los besos no nos pille, de marrón, de marrón, de marrón. No podemos llevar dinero en los bolsillos, nos lo ganchamos, nos lo fundimos. No podemos llevar dinero en los bolsillos, nos lo ganchamos, nos lo fundimos. La leña se maquea, nosotros con nuestra pinta, y eso los porteros, no me así les moquea, se ponen gorinones buscando perder. Y yo le digo, ¿y eso qué tiene que ver? Si me boté y me vale, y se dale gaso en el cordillero. Anda, ella llama a los coleguitas, que a quien me entienda, es el que invita a guiñar. No podemos llevar dinero en los bolsillos, nos lo ganchamos, nos lo fundimos. No podemos llevar dinero en los bolsillos, nos lo ganchamos, nos lo fundimos. No podemos llevar dinero en los bolsillos, nos lo ganchamos, nos lo fundimos. No podemos llevar dinero en los bolsillos, nos lo fundimos. No podemos llevar, no podemos llevar dinero en los bolsillos, 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 no podemos llevar dinero en los bolsillos. No podemos llevar dinero en los bolsillos, no lo gastamos, no lo fundimos. No podemos llevar dinero en los bolsillos.